Desde aquí, Los Ángeles. Bienvenidos a su programa Desde Aquí, Los Ángeles. En su canal, desdeaquitv.com. Y en tu programa les tenemos mucha información y en el segmento Salud y Belleza, cuatro pasos fundamentales para tener un cutis hidratado. Así que busquen lápiz y papel para anotar estos consejitos. Y mientras tanto, comenzamos con el segmento... Las redes sociales hablan. Y si que hablan. Damos inicio a este programa con las redes sociales hablan. Y verdaderamente me he quedado sorprendida porque entré a Facebook y no vi más que cubetas de agua con hielo y todo el mundo bañándose. Es la nueva moda ahorita de los artistas. Una cubeta con hielo tirando hielo. Yo ya miro la figuraba en eso. Oh, y eso como por qué. Me imagino por qué. Porque es que se le encantaría mostrar su body, ¿verdad? No, a mí un parito me dijo por ahí que Imelda ya la habían hecho un reto. Son retos que se hacen, Imelda, de la cual están recalcando fondos para una organización llamada ALS. ALS. Cuando las personas le comen las células, entonces pierden su memoria. De hecho, yo tuve una tía que murió de esta enfermedad. Entonces, los famosos están haciendo esto por una noble causa, según ellos. Lo que pasa, yo lo que quiero saber es que me expliques. Si se tiran la cubeta, ¿no dan la donación o cómo es? Bueno, se supone que te dan el reto, pero... ¿Quién le da el reto? Tienen que ser personas que ya han hecho este reto, que se han tirado la cubeta. Entonces, ellos nominan a alguien más. Entonces, normalmente, usualmente nominan tres o cuatro famosos más. ¿Y de cuánto es el donativo? El donativo es independiente, cada persona lo puede hacer, depende de su bolsillo. ¿Qué pasa? Si no haces el reto, no tienes la opción de no donar. Pero, si lo haces, muchos famosos, se supone que están donando y es donde va el tema. Y aquí va mi pregunta con Imelda y Teriana. Yo escuché a un pajarito que le vino el reto para usted. ¿Qué va a hacer? ¿Qué piensa hacer usted? ¿Tirarse la cubeta de hielo o hacer donativo? No, díganme dónde firmo el cheque y aquí al nombre de quién. Así que ya hay una lista. Porque yo de echarme esa cubeta, y no por el lado, sino porque no me gusta mostrar mi cuerpo. Y déjenme le deseen un chimpocito por acá. Que mi colega Wendy Soto, mi camerino, ya andaba bien mostrándolos hilos con el que va a hacer este reto. Así que voy a estar muy pendiente. Pero también yo tengo un revolcón aquí en las redes sociales. Porque él les hablan, porque él también. No, no, claro, yo no lo niego. Yo no lo niego como mi colega, porque yo sí estoy preparando mi traje de baño, que es un color espectacular, donde ustedes van a ver este cuerpazo tanto que me ha costado, ¿no? Él siempre dando el crédito. Pero bueno, no, pero aquí va un tema muy importante que les quiero comentar. Lo que tú estabas diciendo era que si pagaban o no pagaban, o si hacían, ¿qué? Pero me causa mucha gracia que obviamente lo que ha causado controversia y le ha gustado a la gente, cuando se echan el baño, vale, que cada uno usa su creatividad. Pero lo que yo quiero comentar es esto, que muchos famosos suban este video tirándose la cubeta con hielo y agua, ¿no? Pero yo no he visto ni un famoso haciéndolo nativo. Exacto, eso, entonces, ¿por qué no lo hacen, no? Como Jennifer López llevó todos sus empleados. Toda su guarura. Pero nada, hay que ver el cheque. ¿Dónde está el cheque, Jennifer? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, ok. Eso sería interesante, ¿verdad? Así que lo suban a las redes sociales para que nosotros veamos, este, también y seguir el ejemplo, ¿no? De hacer un cheque. Así como tú lo quieras hacer. Claro, yo prefiero, definitivamente, yo prefiero porque, porque qué chistoso que nos estemos... Háganle el reto a Imel Diteriano, por favor, pero ya, quiero saber yo eso porque, aunque no se dé cuenta, la vamos a tirar siempre después de los nativos. De eso me encargo yo. No, la verdad es que lo que hablábamos en unos programas anteriores que lo de la señora mayor de edad bailando, que era muy triste, esto es triste, pero al mismo tiempo es divertido, ¿verdad? De todo se maneja en las redes sociales, que bueno que hoy nos estamos divirtiendo, pero definitivamente que debemos tomar conciencia también y no solo bañarnos con esa cubeta de agua con hielo, sino hacer el cheque, o sea, como decían ellos, definitivamente es como lo que usted pueda dar, o sea, no se preocupe, no lo tiene que mostrar el cheque, yo no lo voy a mostrar, pero... Este tema me gustó mucho porque es como divertido, como de chingues, como de volcón. Pero ven, aquí, yo necesito tirar mi veneno también, pero ven, voy con algo. Ya lo tengo, porque en la pausa, espérate, rápido, rápido. No sé, ya ves, es mentiroso, me dicen que cuando son las tiras se les olvida, ¿verdad? No, pero ustedes me presionan, pero, ¿qué iba a decir? Pero bueno, es por una noble causa, pero yo pienso que fue muy creativo, pero ya no sé qué iba a decir. No, 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 no. Ok, me vas a la pausa, no volvete a la... Bueno, me veo que ya... Ya, lavarte la cara. Ok, bueno, nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con salud y belleza. ¡Gracias! ¡Gracias!